Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Si os interesa, ya sabéis, quedaros que yo os invito. Venga, venidse, 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 venidse. Bueno, vamos a comenzar. Hoy me veis que es muy primaveral. Me he puesto esta blusita, así de estampado, así floral, que hacía mucho tiempo que no me podía poner. Y este collarcito así, en tono verdecito. Luego llevo un labial en color naranjita coral y un colorete coral, ¿vale? Es un poquito más primaveral. Bueno, tengo un montón de productos acabados y voy a empezar rapidito para que no sea muy largo el vídeo. Vamos a ver. Empezamos. ¿Cómo puedo corporar? Vale. Ya conoceréis esta loción Aster Sun, que tiene un efecto luminoso, que lo compré en este verano pasado. Y entonces estaba frita por gastarlo porque no quería que se me caducara. No me ha gustado, ha pasado por mi vida sin ton y son y la verdad que no volveré a repetir. Bueno, aceite corporal con aloe vera de la marca Bavaria, pues como sabéis este me ha gustado muchísimo, es económico, cunde bastante bien y es muy cómoda la de aplicar. Te lo aplicas con el cuerpo mojado y para mí es imprescindible, ¿vale? Y sí, volvería a repetir. Bueno, estoy utilizando estos productos para combatir la celulitis. Son de la marca Deli Plus, ¿vale? De la serie Vanity Series, ¿vale? Este es el 03. Aquí está acabado. Más que acabado. Y la verdad este efecto calor, ¿vale? Para aquellas personas que tengan mal a la circulación, pues les lo recomiendo. Dice que activa la microcirculación, el hipolítico, reafirmante, etcétera, etcétera. ¿Vale? En un vídeo de productos adquiridos, en un haul, hablo más extensamente de... Bueno, pues sí, sí he repetido. He repetido, pero con la gama 02, ¿no? Que es efecto frío. Y la verdad que los dos me están gustando mucho y sí, sí volveré a repetir. Por cierto, si conocéis algún anticelulítico bueno, bonito y barato, aquí en comentarios recomendármelo. Bueno, compré en Primor este colágeno, este serum colágeno que está en la parte de Primor, que son de cositas económicas, que valen un euro y medio, dos euros, dos y pico. Y este... Uy, estoy súper acelerada. Y este es un serum 100% con colágeno y demás que tiene... Así el gotero. Ah, me ha quedado un poquillo. Y la verdad que sí, sí me ha gustado, aunque repetiría, pues no, no repetiría. Pero aún no es mal producto, pero tampoco he notado grandes cambios en mi cutie. Bueno, este contorno de ojos de la marca Bifaz, ¿vale? Que ya está acabado. Este es el seguito que tengo. Y de hecho, he vuelto a repetir, lo recomiendo. Eso sí, si tenéis los ojitos como yo, que lo tenéis un poco delicados, sensibles, a veces a mí me escuecen los ojitos. Pero luego es un producto buenecito, económico y, bueno, sí, te nutre el contorno de ojos y no está mal, ¿vale? Así que sí la recomiendo, económica, son 4 euros y pico aproximadamente y hace su función, ¿vale? Ya lo enseñé en un haul de productos adquiridos, el shampoo de Garniel, el Nutrición Extrema de Oliva Mítica. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Es un shampoo muy bueno. La verdad que me dejaba el pelo muy nutrido. Y para mi pelo que es reseco y sensible, la verdad que le venía muy bien, muy bien, ¿vale? Así que sí lo recomiendo porque es un buen producto. Sin embargo, la mascarilla de la misma gama, pues no. No me ha gustado nada. Ya os he ido diciendo en varios vídeos que tenía que hablar de una mascarilla que no me ha gustado. Ha sido esta, ¿vale? Vamos a ver. A mí en mi pelo no me funciona. Porque es una mascarilla, está terminada. Ahí quedan las mejillas. Es una mascarilla muy densa. ¿Veis? Y yo me lo... A ver, aquí está. Muy densa. Yo me lo echaba en el pelo y se me quedaba hecho como una plasta. Yo no notaba que al contacto con mi pelo, el pelo empezara a desenredarse con el peine. No, se quedaba hecho una plasta como una pella. Y tenía que estar dándome tirones para poder desenredar. Y no me gusta tirarme tirones porque tengo el pelo muy fino, muy deteriorado por las mechas. Y la verdad que no me viene bien en los tironcitos. Y este, la verdad, que a mí no me desenredaba. Así que no, no me ha gustado. Y para mí, para mi pelo, que no ha funcionado en mi pelo. Así que yo, yo, personalmente, yo no lo volvería a comprar. Bueno. Agua micelar, que decir, todos sabéis que me gusta mucho y que siempre repito. Mis toallitas Vitesse, también son mis toallitas de cabecera. Me gustan muchísimo y siempre repito. Ahora tengo otras que estoy probando y tampoco me van mal, ¿vale? Pero estas siempre repito. Y además, si lo compran en perfumería Esprimor, sale muy económico. Champú en seco, este Carrefour. Bueno, probé este champú en seco de Carrefour para ver qué tal funcionaba. Y bueno, no está mal, pero tampoco es la panacea, ¿vale? Me gusta más el batiz, pues cuestión de precio, a lo mejor salen casi igual. Pero me gusta más el batiz. Se me ha acabado ya este maquillaje de la marca Astor. Este es el Skin Match Protect Foundation. Que era 24 horas, antioxidante, con factor de protección 18. Que quiere deciros, es la que llevo ahora. ¿Veis? El color de piel que me deja. No llevo polvo matificante. Es la base de maquillaje que ya está. Y a mí es una base de maquillaje que me gusta mucho, ¿vale? No es muy cubriente, porque si veis, se notan mis lunares, mis pequitas y demás. Pero a mí me resultaba muy cómodo, muy natural. Y no sé, no me marcaba mucho la arruguita. Y la verdad que es una base de maquillaje que me gusta muchísimo. Así que sí, sí la recomiendo. Y la volvería a comprar, ¿vale? Hemos acabado en casa. Esto es el desodorante, este es el de FAN. Este es el Actovil y el Actovil. Bueno, ¿qué decir? Los tres me gustan muchísimo, ¿vale? Son muy buenos desodorantes. Hacen su función, dejan un buen olor y no escuece. Entonces, lo único fallillo que le hemos encontrado esta vez a los desodorantes es que estos dos de la marca Actovil. No sé si es que ha venido, ha venido defectuosos. Al hacer así, pues no echaban, ¿vale? La válvula, lo que sea, no funciona bien. Y ese ha sido del fallillo que le hemos encontrado en esta ocasión a estos desodorantes. Que en otras ocasiones no nos ha ocurrido eso. Pero bueno, no sé, vendrán que vendrá una serie defectuosa o lo que sea. Pero son muy buenos desodorantes. Nos gusta mucho el olor. Hacen su función. Van genial, ¿vale? Y luego son económicos. Los tres valen 1,70€. Y genial. Chicos, ha acabado esta espuma de afeitar. Que es la que está utilizando actualmente. Y a él le gusta y vuelve a repetir. Y le parece que es una buena espuma y que hace su función. Y finalmente también hemos terminado esta velita. La de galleta de crema. De la marca Cristalina. Que nos gusta muchísimo su olor. No la hemos terminado del todo porque ya lo que le queda. ¿Ve lo que le queda? Esto empezó de pronto la llama a arder hacia arriba. A consumirse porque esto es como la cera que se consume. Y se queda ahí. Y luego se solidifica otra vez. Y así, ¿no? Entonces esto ya, las últimas veces que la hemos encendido, empezó la llama a echar un humo negro. Y a como olera ya requemado. Y entonces pues esto ya no lo hemos podido consumir porque fijaros, esto era blanco el color que tiene. Pero vamos, que es muy buena vela y hasta que ha llegado aquí, pues ha hecho muy bien su función. Y repetiremos porque de hecho la he repetido unas cuantas de veces con esta marca y con esta velita. Bueno, pues estos han sido todos los productos que he ido acabando a lo largo del mes. Si ha gustado, pues ya sabéis, dedito arriba, comentar, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Compartir mi vídeo en las distintas redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Y nada más. Si os quiere muchísimo y nos vemos en el canal. ¡Chao!